¡Ay, Andrés Manuel! ¡Andrés Manuel! ¿Qué te parece el apoyo que te estoy dando? De eso quería hablarte. No me defiendas, compadre. ¡Ay, Andrés Manuel! Y te hablo para preguntarte si de veras quieres ayudarme en mi campaña. ¡Claro que quiero ayudarte! Sí, tú nada más dime qué quieres que haga. Ni que ni siquiera me conoces. Y habla muy bien de Roberto Madrajo. Querido papajito, Andrés Manuel, López Obrador, te saluda tu imitador, el peje, como me dicen en El Privilegio de Mandar. Solo para mandarte un abrazo con mucho cariño. Espero que te guste la imitación que hacemos de tu persona. Porque la hacemos, como tú dices, con muchísimo respeto. Siempre tendiendo la mano, siempre apoyando. Un abrazo grande, Andrés Manuel, de parte del peje del privilegio de Mandar. Y no es por presumirte, pero este saludo que te mando no lo tiene ni Obama. Solo tú, ahora que lo estás viendo. Abrazo papito, con mucho cariño. Y recuerda, Morena, es la esperanza de México. ¡Vamos a ganar! Saludos cordiales, Andrés Manuel.